La fiesta en el cerrocazo de Feria, aquí están los amigos de Rancho el Peregrino. Acompáñenme y el aplauso raza, venga fuerte el aplauso. Ahí estamos, mi gran amigo nuestro, hombres de trabajo, hombres que se llevan, llevan el caripeo en la piel. Adiós. Dime que es eso. ¡Los caballeros de esta noche! Hola mis amigos, bueno, bien, comíramo el coche, el amigo. No, no lo quiere, no, no lo quiere, ahí se lo ponemos. Damas y caballeros, esto será rapidísimo. ¡Cuánto! ¡Cuánto, cuánto! ¡El portito, papá! ¡Ahí está el lado! ¡El borde bien asegurado! ¡El borde se queda! ¡El parejo, el... ¡El tiene la mano! ¡Venga el aplauso! ¡Venga, venga, venga, venga! ¡Vacamos otra monta, cachito! ¡Vaya preparándose, cacho! ¡Ahí hay! ¡El aplauso raza! ¡Venga el aplauso! Por allá sacamos la siguiente monta, Rivera tenemos, hay monta por allá mis amigos. ¡Aquí está el baño y... ¡Aquí está el borde mismo! ¡Máralo de esta noche! ¡Venga el baño, Venga! ¡Venga el baño y... ¡Aquí está el borde mismo! ¡Fuera, venga el aplauso! ¡Venga, venga el baño y... ¡Hasta de acá por hijo! ¡Por ahí! ¡Apoya! ¡Hasta de arriba de San Antonio, Tezcala! ¡Aguén me lo botan a las copas! ¡Aguén me la sopa en la luz! ¡Brinda su bota! ¡Bríndeme el aplauso! ¡Bríndeme el aplauso! ¡Bríndeme el aplauso! ¡Evinalo le platica mucho! ¡La mirada fija! ¡La mirada clavada! ¡Garrito, patrón! ¡Fuerta, papá! ¡Aire, señor! ¡Salir impresionante! ¡Van a salir a salvaje! ¡FRE! ¡Anamar! ¡Anamar! ¡Los bancaron! ¡Lo bancaron! ¡Lo bancaron! ¡Venga el aplauso! ¡Venga el aplauso! ¡Estos son los panos! ¡Le arranco el peregrino! ¡Venga el aplauso! ¡Dice que no hay mejor esfuerzo que el que no se hace! ¡Vaya salida endiablada! ¡Es el fiamendo Gucci!